La revista Cocina Rica, todos los días en tu mesa. Y productos Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre. Presentan a Luana Bombeí. Con la participación especial de Coti Parry, Morcha Morocha, Betsy y Lolo Pocho en... Cocineritos. Con los auspicios de Productos Edward, las cosas más ricas hechas con amor. Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. ¿Está bien? Ya estoy bien, ya estoy bien, que no puede ser. No puede ser el chiste, no puede ser. ¿Qué pasó? No puede ser. ¿Cómo? A ver, contame. Dice que había un cura almorzando. ¿Un cura? Sí, un cura, estaba sentado almorzando. Y pasa un hombre y lo ve y dice, padre, padre, es pescado, es pescado. El cura le dice, no, es pollo. ¿Qué pasó? Pero dígame que dígame que todo es bueno. Buenísimo, ¿qué? ¿Te gusta, Paddy? Sí, Frank. Tengo que hablar seriamente contigo. Vendía el programa, ¿eh? Paddy. Dejate de reír y vendí rápidamente. Vendí con hablar seriamente contigo. Porque ayer se te cayó un pedazo y lo guardé, ¿eh? Y vos no sabés qué pedazo es. Así que vendí a buscarlo. Así. ¿Qué? Así. Así. Sí, sí, así, así, así fue, así fue. Parry, ¿te contó Cotty y lo contaste vos al chiste? Parry, no, Cotty, quiero decir. Parry, soy yo. Parry, es usted. ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? Yo soy Parry. Yo soy Cotty. No, yo soy... ¿Quién es Luana? Vamos a cambiar de roles. Ya, saludemos cuando les saludo por vecinos. Vamos al juego. ¿Cómo se llama el juego? Pero antes... ¿Qué? Estamos todos atravesados hoy. Mira, te comento qué cocinamos hoy. Unos cupcakes de leche. Sí. Sí, una receta fácil, rica, nutritiva. Ere, 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 erea. Ajá. Mira, te cuento mis ingredientes. Tengo manteca. Tengo azúcar. Tengo yemas, o sea, huevos. Yemita, por supuesto. Tengo también harina. Leche, polvo para hornear y esencia de vainilla. Son mis ingredientes. Mira. Pocos. Son ingredientes, pero va a salir una receta muy, muy, muy rica. Ahora sí, quiero que me diga el juego. ¿Quién soy yo? ¿Cómo se llama el juego? Hoy no se fía, mañana sí. Vamos a hablar de un lugar del Paraguay que es una verdadera maravilla y que vale la pena visitarlo. Porque en este lugar, en este país, cosa maravillosa que la gente no conoce, desconoce, le gusta irse a los extranjeros. Pero no conoce su país. Vamos a hablar de la... Que sin duda alguna... Uno de los descubrimientos más fantásticos de un producto turístico en Paraguay. Y está consolidándose cada día más como un servicio turístico. Con más inversión para el traslado a los turistas y un buen cuidado a la isla. Esto me va medio adentroamericano. No sé por qué. Déjese por la posición. Venga, Leo. Bueno. Situada dentro del lago y así detrás, encontramos estas únicas en el país. Tomamos el bote hasta la Marina de San Cosme. Y en una hora ya estamos contemplando sus blancas arenas. Blancas arenas. Sí, señora. Al bajar del bote nos reciben unas de más de 30 metros y quedamos maravillados, chicos. Maravillados. ¿Por qué hablas así, todo así, chicos? Porque déjese por la posición que tengo. Al llegar a la cumbre nos faltan palabras para describir la vista. Un oasis perfecto de cristalinas aguas dulces y blancas arenas tatuadas por el viento. De las... Es importante. No, Paraguay tiene lugares hermosísimos que la gente capaz no conoce. Claro. Que acá podés, viendo acá cocineritos, te enterás de ese lugar y te vas de vacaciones a ese lugar. No pienso eso. Internamente. No pienso eso porque tengo reservadas habitaciones en el Sheraton San Cristóbal. Ah, tiene habitaciones. Ah, ustedes. Yo con la publicidad, con la pata que gana la publicidad, me voy a las playas del Caribe. Espérate, ¿qué gana la publicidad? ¿Cómo es eso? No, estoy jugando. No, 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 es un juego. Es un juego. Coti, ¿vos cobras para la publicidad? No. Tampoco. Nosotros hacemos todo. Ah, usted acá hay privilegio acá. Todo gratis. Privilegio. Vamos a hablar un poco en el corte. Vamos a un corte. Privilegio no, eh, Parry. No. Es que yo tengo mis tratos. Debería valorarse mucho más el turismo interno porque la gente no conoce su país y se va a conocer otros lugares y no conoce su país, parece una bárbaria. Hay un lugar muy lindo que no sé si conoce en Laguna Blanca. Sí. ¿No escuchaste hablar de Laguna Blanca? ¿Acá? Sí, acá. Ah, en la Argentina también hay una Laguna Blanca. ¿En serio? Sí. ¿Sí? ¿Dónde queda la Laguna Blanca suya? Ni idea, la verdad que no tengo las mapas. Las regias. Con esa información estamos excelentemente bien. Empieza a contar una cosa que no sabe ni dónde está. Pero qué barbacidad. Gracias y bienvenidos a este bonito país. No, parece que yo no tengo un copiatín como usted. ¿Qué? Gracias y bienvenidos a este bonito país. Bueno, gracias, pero hace tiempo que estamos acá nosotros. Parry. Está más perdido usted, tonto. Yo soy sincera y digo que no sé si usted tiene un copiatín que le pasa a la productora todo anotado con todos los... Ah, claro. Yo mismo investigo. Tengo mis... Permítame. ¿Qué? ¿Quieren mostrar esto? Mira. No diga eso. No, no voy a decir el lugar, pero dice que... Le falta este otro. Ah. Mira, persillado con más... Mira, 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 mira. El histórico regreso a la república. Viste, viste, yo sabía que tenía un copiatín por ahí. Viste, Frankie, vení un poco a reír de vosotros. Mira, señora C. Mira, voy a pedir que me dé un papelito con todos los pasos de la receta. Así no me pierdo, ¿sí? Claro. Entonces, tú has notado. ¿Y qué es lo que le enseñan a usted segundo antes de empezar el programa? Nadie. ¿Qué gestos le hace la pobre cocinera ya? Nadie, nadie. Ahora le ponemos mantequilla y la pobre mujer le da aliviria. Hola, 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 hola. Deja de inventar para... Hola. Mamá. Hola, Chanchi. Mamá. Yo pensé... Quisita salvarme, Chanchi. Yo pensé que se habían olvidado de mí. No, jamás, jamás, jamás. Y los productos de Hochi con 62 años de antigüedad, señor director, muestre el metero que está populado. No, 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 no. Seguimos con los consejos. El consejo de hoy sigue hablando de la basura, la forma de tratarla, de no ensuciar el medio ambiente. Pobre de aquellas personas que viven al lado de un sitio heriazo. Porque inmediatamente en la noche aparecen los heriazos, un sitio vacío. Ah. Al lado de su casa hay un sitio vacío, al día siguiente aparecen lleno de basura. Sí. Porque los vecinos en la noche van y le botan la basura en el sitio. Botan animalitos vivos recién nacidos. Es una barbaridad. Una barbaridad, chicos. Que no me hagas eso nunca más. Es copia parry. ¿Usted qué pasa? Que todos hablan así en ese tono. Estoy tomando clases en castellano con parry. Ah. Entonces es una barbaridad. No me ensucien los sitios vacíos. ¿Entendés? Ya. He dicho. He dicho. Bueno, mirá. Acá tengo manteca. Vamos a hacer la famosa... Arenado sería. Manteca y azúcar, ¿sí? ¿A quién le enseñó? ¿Qué? La pobre cocinera de la frente suya. Y se llega a poner visca cuando dice. ¿Qué cocinera? Le ponemos media cucharada. ¿Usted es una cocinera? Media cucharada de manteca. Y ahí dice. ¡No! ¡No! Le dice ya. O sea, ve. Usted tiene su copiatín vivo mirándola ahí. Yo quiero que me diga dónde ve una cocinera acá. Yo no veo a nadie acá. Un chef, un sous-chef. Nadie. No veo nada. Quiero pruebas. ¿Puedo hacer, dar vueltas a cámara para que muestren ahí a las cocineras agarrando los pelos cada vez que mete las patas? No, no va a encontrar nada porque acá no hay ninguna cocinera. Le voy a poner un poquito de aceite. ¡No! ¡Aceite no! Ah, no, no. No le ponemos aceite. No, Parry. ¿Cuatro cucharadas de azúcar? ¡No! 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 Y le hace así con los dedos. Vamos a ir a un corte. Pero ahí no me quedo acá. Armando. Haciendo mi arena. Vamos a un corte. Ahora le estamos. ¡Gracias! Oye, que me pareció una cosa terrible, fíjese esto de estar mostrando los interiores del programa, mostrando los copiatines, el tipo de cuatro, cuatro, cuatro. ¡Atrón! No, pasa que uno es verdadero, una versión es verdadera y la otra es inventada para salir a defenderse de él, para que alguien... Pero ella fue la que empezó, ¿ah? Ella comenzó a mostrar los campeonatos. Yo le dije a uno de las cositas, fíjese la mamá rubia, ¿vió? ¿Se fijó? Bueno, ahora es Albina. Se le puso el pelo blanco. No, mi mamá sí está, suele venir, hoy no vino, pero suele venir a ayudarme con la receta, pero otra ayuda... Pero se agarra de la silla, muerde la mesa, no sé por qué. ¿Yo? Ella, su mamá. ¿Por qué? Cuando usted dice, por ejemplo, vamos a poner 15 minutos al horno, la señora muerde la mesa. Eso significa que son 30. Son 30. No, 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 no. ¡Horno suave! Y la cocina era... ¡No! ¡300 grados! ¡300 grados es muchísimo! Mira, voy a ponerle huevos yemita. Bueno. Quiero que miren el color de estos huevos, las yemas que tienen. Mira. ¿Las pintarán? ¿Verdad? Sí. Parecen... ¿Cómo que se dice? Eh... ¿Le da danilina? ¿Le da danilina? No parece natural. ¿Le da danilina a las gallinas? No, pero en serio, entran por la vista. Más que nada, tienen una pinta muy buena y son riquísimos, súper, súper ricos. Dígame una cosa, querida. ¿Qué es lo que está haciendo usted? Unos cupcakes de leche. ¡Ay! ¡Pero qué locura! ¿Viste? Mira, le voy a agregar esencia de vainilla. Yo con Mary siempre como esto. ¿Y harina? ¿Con qué? Con Mary. Ah, ¿con quién? ¿Quién es Mary? Mary... Mary... The Queen. ¿Quién es ella? La reina... La reina... María, pues. ¡Ah! 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 La reina madre. ¡Ay! ¿De qué se murió ella? Se me olvidó. ¿Siempre hace cupcakes de que leche también? Me acordé del chiste dos viejas. Chile dice una vieja a la otra. ¿Cómo se llama ese... Ese... Ese alemán que me sigue? Alzheimer, le dice la otra. Bueno. Morcha, ¿vos sueles hacer los cupcakes de leche también? Yo no cocino, quería. Yo compro todo hecho. ¿Pero compra de leche? De leche, lo que sea. Lo que esté más, más... Siempre que sea gourmet y que sea fino, vio. Siempre que sea rico, claro. Mirá cómo va quedando esto. Voy a poner un poquitito de leche. Pa' mí que está morocha, oye. Y también polvo para hornear. Come puro pan con manteca nomás. Y se viene a hacer la finaca. Claro que no. ¿Viste que dice tonteras? Inventa cosas, este padre. Le gusta inventar cosas. Tiene que estar en las parándulas. Yo no dije nada. Tiene que estar en las parándulas usted. Inventando cosas. ¡Uh! Bueno, mira, voy a explicar rápido antes de irme al corte, porque si no, me echan y no voy a poder explicar todo. Eso, seguro. A ver, tengo una placa, tengo acá dos moldes. Voy a ir cargando tres cuartos, no tanto, porque esto, como tiene polvo para hornear, va a leudar, va a inflarse en el horno. Entonces, estos van a ir al horno moderado nada más. Vamos a vernos a un corte y en el siguiente les muestro cómo quedan ya hechos. Vamos, ya regresamos. Bueno. Parry, mira. Quiero la receta. Por favor. Bueno, mira, quiero que miren primero que miren. Si quieren hacerlo de chocolate, pueden ponerle un poquito de cacao. Pueden darle un poquito de cacao y pueden hacer también los cupcakes de chocolate o de lo que quieran. Yo decore con un poquito de leche, pueden usar cobertura, lo que quieran. Van a ir variando jugando con los confetis. Con los confites. Con los confites. Sí, confetis también. Confetis, sí, pero confetis más. Con el baño encima, glacé. Glacé. Caritas de naranja. Con lo que quieran. Bueno, receta para los cupcakes de leche. Usé 180 gramos de azúcar, 110 gramos de manteca a temperatura ambiente, que sería para que esté bien manipulable, para que puedan mezclarlo mejor. Dos huevos y yemita, 240 gramos de harina, un sobre de polvo para hornear copalsa, por supuesto, y 50 cc, centímetros cúricos de leche. Sí, para los cupcakes de leche. Espectacular. Bueno, ahora vamos a irnos al juego. El juego. ¿Qué es el juego? El juego. El juego. No encuentro nada acá. ¿Qué hace usted con mi copiatín? ¿Qué copiatín? Esta es mi receta. Ajá. A ver, lea. Sí. Eh... Eh... 50 centímetros cúricos de leche. 180 gramos de azúcar. No, lea el otro, lea el otro. ¿Qué otro? Lea el otro. Las dunas de... Las dunas de San Cosme y Damián. ¡Sí! Adivine. Adivine. ¿Viste qué genial soy? Cómo sé cultura paraguaya, viste. Cómo sé cultura. Sé todo. Las dunas de Damián y Cosme. Cosme y Damián. Tome, 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 tome. Ya, gracias. Ven acá, ven acá. Las dunas de Cosme y Damián. Las dunas de San Cosme y Damián son los lugares para la edición que tiene Paraguay hace muchos años. Eran simplemente unas dunas en la cima de un cerdo sobre el Paraná. Pero con la subida del río debido al embalse de la Hermesa de Yastieta, estas quedaron como unas islas de heredas blancas enclamadas en medio del agua. ¡Y son una maravilla! ¡Qué sabio! ¡Qué interesante, che! No sé, es muy interesante, así que tienen que ir viendo un poquito más sobre esto, investigando. Bueno, nos vemos en el próximo programa. ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Y a conocernos chavay, che! ¡Nos sacan del aire, Parry! ¡Nos vamos, chau! ¡Chau, morcha! Chao ¡Ajá, ajá, ajá! La revista cocina rica todos los días en tu mesa. Y productos Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre. presentaron Cocineritos con los auspicios de Productos Edward las cosas más ricas hechas con amor Copalsa, una empresa un proveedor muchas soluciones ¡Gracias!